Y story time, de por qué detesto tanto ese teléfono, me hizo pagar caro el desprecio que yo le hice. Sí, hola. Bueno, pues contarles una anécdota que se me vino a la mente muy, pero muy chistosa. Y es que ya por el año 2005, cuando yo estaba entrando a la universidad, mi madre me compró uno de esos teléfonos, que en aquellos entonces eran guau. Para que un adolescente tuviera su teléfono, era que había sacrificio o había billete. Entonces, cuando ingreso a la universidad, tenía otros compañeros en la Don Bosco que llevaban teléfonos de colores, con cámaras, y hasta para oír radio, eran los buntes entonces. Y yo con mi Motorola así de, maldita pobreza. Entonces, por más que lo aventaba de la gran de la Don Bosco, no se arruinaba. Pasé intentando matarlo por más de tres meses, hasta que un día salimos de paseo, lejísimos, a visitar a mis bisabuelos, con mis abuelos, y veníamos ya rumbo a la casa, y se me ocurre la brillante idea de dejarlo perdido en el micro, porque así el teléfono desaparecía y me tenía que comprar otro. En mi mundo de ilusiones. Bueno, pues que lo pierdo, y cuando nos subimos al otro bus rumbo a la casa, mis abuelos me piden la hora, y yo de, y se perdió, se perdió. Y mis abuelos con cara de, ay, ajá, hay que tu nana te pegue cuando llegas a la casa. Yo que termino de decir, se perdió, y en el bus se sube mi exnovio, el niño lindo, guapo, hermoso, chulo, por el que había aguantado tantas alegrías de mi madre. Sí, señores, senta hasta alegrías de mi madre, porque había un abismo de diferentes edades enorme, y mi madre no quería cuando yo era de novia, y me pegaba, y me separó de él. Entonces, pero eso fue mucho antes, pero volví a ver a mi amado. Él vivía, obviamente, en otra parte, por eso tenía tiempo de no verlo, y se sentó a la par mía, y me dice, hola, ¿cómo estás? Y platicamos, platicamos, se tenía que bajar. Me pidió mi número, y yo, perdí el teléfono. Te voy a dar el número de la casa, le dije yo. Y la señorita no se lo podía, así que se lo di equivocado. Nunca llamó. Lo peor de todo fue cuando iba a la casa. Mi madre no me creyó, y me dijo que me iba a dar una senda sin chaciada. Por bayunca, por andar perdiendo el teléfono, y que si quería teléfono de colores, pues que comprara, que trabajara, y me lo comprara. Que ella no me iba a comprar más teléfono, y ahí iba a andar incomunicada con mis cheros, sin mi teléfono pellito, sin esa tontera. Sí, trabajé, me compré uno de colores, pero no sé si me dolió más la sin chaciada, o que ya no volví a ver al bicho. Así que, detesto, detesto ese teléfono. Y estoy grabando desde mi Motorola. ¡Salud! Cuiden su teléfono.